a los temas administrativos a los temas administrativos a los temas administrativos están notificando diariamente diariamente se elabora la sala situacional hasta el momento tenemos notificados 54 casos de estos 14 están confirmados y el resto está de casos sospechosos 14 están confirmados se están tomando las previsiones se está disponiendo un área de emergencia especialmente instalada para este tipo de pacientes críticas me refiero a cuidados intensivos de manera de tener un servicio más sano con las condiciones de desapropiedad para la atención de este tipo de pacientes son condiciones muy especiales se ha hecho el requerimiento y se está atendiendo por lo que se ha requerido es suficiente a este momento tenemos todo lo que se ha requerido sin embargo hay un desabastecimiento de vacunas nos comenta ¿no es en el MISO como en el Salud? ¿cuál es situación de eso? es un desabastecimiento a nivel nacional es la empresa proveedora de los biológicos en la que ha tenido un desfase en esta en la oportunidad de atender la demanda se está instalando un consultorio para atender a todos los pacientes felices con un médico destinado para ello de manera de hacer un diagnóstico precoz en todo caso que sea sospechoso especialmente niños hasta el momento no tenemos ningún caso reportado en adultos mayores y si hay un área específica para ello que cuenta con una ambientación adecuada una temperatura óptima para el manejo de esto y si hay un diagnóstico precoz en el segundo momento contando el paciente y si no hay una hora de calor en el uso ahora último conmigo en el caso Gracias por ver el video